Hola, ¿cómo están? Yo soy Hanna y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una idea super padre para personalizar los cuadernos. ¿Por qué? Porque el regreso a clases ya está casi casi a la vuelta de la esquina. Y obviamente queremos que este regreso a clases sea super genial y vamos a ir con toda la onda, por favor. Así que el día de hoy les traigo una idea super padre para personalizar sus cuadernos. Se me hace que es como un poco tumblr, así que... Pues, vamos a empezar. Vamos a buscar en internet imágenes que te gusten, de preferencia PNG. En la caja de descripción les voy a dejar el link a mi blog donde podrán encontrar las imágenes que yo usé y otras cosas interesantes. Y ya que elegimos las imágenes, las vamos a copiar y pegar en Word y lo vamos a hacer tan grande o pequeño como queramos. Para ver el tamaño real en el que quedará el texto, tomamos una hoja y hacemos Hanna al documento de Word hasta que sea del mismo tamaño de la hoja en la vida real. Ahora solo vamos a acomodar la imagen al tamaño deseado. Ya teniendo esto, la vamos a imprimir a color o como lo requiera tu imagen. Las vamos a recortar con mucho cuidado, puedes seguir los contornos o recortarles en cuadratos, esto también depende muchísimo de tu imaginación. Este paso toma su tiempo si son los contornos y lo tienes que tener en cuenta también a la hora de imprimir tus imágenes. Para proteger nuestro diseño vamos a forrar los cuadernos con plástico transparente contact y listo. ¡Gracias! 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 Y bueno, ahorita les quiero enseñar algunos de los cuadernos que usé el semestre pasado. Por ejemplo, tengo este que lo usé con la técnica que les enseñé. Como ven, pues se ve muy padre, la verdad. Espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben que si fue así, le dan like, lo comparten, lo comentan y todo lo que ya saben que se hace con un video y lo que creen más conveniente hacer con este. Aquí van a estar apareciendo mis redes sociales para que me sigan y para que si hacen estas ideas les tomen foto y me etiqueten en mi Instagram. Así que... ¡Adiós!